Será difícil saber el por qué te pasó a ti, es mejor no gastar energías en ello y tratar de darle la vuelta a la página lo más pronto posible para empezar a escribir un nuevo día. Cuando menos esperamos respuestas, es cuando el cielo empieza a despejarse, es hora de descansar tu mente y retomar tu vida.